Hola a la iglesia del Señor, así que juntos hermanos en esta hora queremos cantar un canto uniendo con usted, gloria al Señor y unidos poder decirle al Señor hermano algo especial en esta preciosa hora, así que queremos cantar este canto, se mueven las aguas, la Biblia lo registra de un hombre que tenía un serio problema y en ese lugar hermano nadie estaba alentado y un enfermo es difícil que ayude a otro enfermo, tiene que haber alguien que está diferente para que ayude al otro, gloria al Señor y había uno, gloria a Dios, solamente uno que si podía y puede todavía, porque nos enferma y tiene poder sobre la enfermedad, gloria a Dios, que él está aquí en esta noche, dale gloria porque él sigue vivo, su poder es igual, su poder lo ha cambiado, él está aquí, gloria a Dios, así que si lo sabe este canto, cúñase con nosotros para poder recordar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este milagro, porque Cristo está vivo todavía, sigue y él está aquí, esta reunión es para darle gloria y alabanza a él, gloria a Jesús, bendito es el nombre del Señor, así que vamos uniendo con estos muchachos un momentito y junto hermano poder cantar este canto para la gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús, bendito Dios, alabado Dios, se mueven las aguas, yo creo que algo se está moviendo aquí esta noche, él ha prometido habitar en medio de la alabanza de su pueblo, y él está aquí ahora, para recibir de su pueblo toda la gloria, toda la alabanza, porque él sigue vivo, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, alabado sea Dios, adórenle a él porque él vive, gloria a Jesús, aleluya, 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 gloria a Jesús, Ya no tienes que esperar un milagro, un milagro y se mueven las aguas del estanque. Hoy el maestro llegó y ofrece la sanidad. Las armas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendan. Se mueve la paz en este lugar. 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 Ya no tienes que esperar un milagro, un milagro y se mueve la paz en este lugar. Ya no tienes que esperar un milagro y se mueve la paz en este lugar. Hoy el maestro llegó y ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendan. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Se mueven las aguas en el estanque. Se mueven las aguas en este lugar. Ya no tienes que esperar, hoy tu vida cambiará y se mueve, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán, se mueven las palabras. En este lugar se mueven las aguas, en este lugar se mueven las aguas, en este lugar se mueven las palabras. En este lugar se mueve la paz, en este lugar. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve.